Hoy muchos de vosotros os quedaréis al igual que yo y reaccionaréis al igual que yo cuando el enemigo os tira más de 10 flashes, ¿vale? A un sitio en concreto y te lo sean, punto. Señores, no dejo más con la intriga, estamos con Caramelo, que él estaba en directo en Twitch, por eso estoy más calladito, sin comentar y tal, pero el aim nunca se va, chavales, el aim nunca se pierde porque a esta gente se lo explicamos, señores, así que si os gusta el vídeo solamente tenéis que dejar un me gusta, una suscripción y activar la camarita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal, no hay más que decir, yo me voy, vosotros disfrutar, cómo no, porque la partida que lo he dicho no tiene desprecio ninguno y nos vemos luego con más vídeos, que estamos a tope. Gente, disfrutar, adiós, gente para atrás, llevar cuidado, vale, Oryx, no, Oryx, ya vamos a ver, ya, sí, no estamos a negociar, ¿Tenemos termites? Sí, no tenemos fachier, pero bueno, tienen el kitesh acaso. Twitch, ¿me puedes romper los bandites? Vale, entre otro, vale, por si acaso, vente, está fia con nosotros, vamos a puisear a Azulel, vente conmigo. Hay mute, hay mute. Sí, entrelo, si no para la derecha, el Twitch. ¿Qué hay un S? Lo rompo. Vale, espérate, va a tirar a la canada. Ah, que hay Jager, pues va. ¿Hay Jager? ¿Varaje atrás limpio? Sí, tenéis flasos o lo que sea. Tiene Twitch que atrás, sí, sí. Pero... vale, vale Perfecto Buena, buena flash Nada, lo que quiera No, he pillado nada, eh La tiro ya, ¿no? Vale Sí, sí, dale, dale Vale Vale Esta va a tocar, vamos Nada, va a hacer bandido No, no, hay bandido Está el caí, pero bueno Ah, pero he tocado algo Buenísimo, acuérdeme ¿Centro? Vale Hostias, Lady Me ha pegado tú No pasa nada Nada, fue a lo mío ¿Dónde estaba el pavo? Uno detrás de bomba, supongo No, he pegado Una, ¿eh? Una me ha dado, tío Twitch, ¿me puedes plantar y intento plantar? Sí, sí, intenté plantar Detrás de bomba no tenéis nada ¿Está bien adentro de mí? Dos, empateca, dos, empateca Vale, vida Pablo, encerro, cabalé Ya, ya, ya Última es cabrera, vale Está dentro ¿Está andando? Está en principal, ¿vale? ¿Seguro? Sí, la has escuchado tú, cabrón Sí, no sé Yo estoy... Ojito a escaleras, ¿vale? Tus escaleras principales Tengo cámara por si viene Vale, vale Vale, estoy muerto Me va a apuntar La cuchillo, creo, ¿no? Me había visto, tío Me mata, tío Menos más que el palo más malo que ellos, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, mira, mira No sé qué haces, tío Me voy a tomar Sí, sí, sí Bueno, que siempre La he hecho una vez Y la he estado llevando No tengo miedo Que vuelva a salir ¿Qué? ¿Sube el Zermal? No No, soy el Pau E3 El Blackbeard Ah, sube Zermal Nunca te quedes a ver la plana Pero no hay adiéndolo Tienen un maestro, ¿vale? Si yo puedo ser, ¿verdad? Sí Bueno, pues el maestro ahora Ahora tiene comunicado otros feos Vale, pues el maestro ¿Vale conmigo aquí en biblioteca? Vale, ¿y contigo? ¿Me mata? Un muerto trofeo ¿Ese es el trofeo? Sí Aguanta que entro, ¿vale? Que estamos juntos, si quieres, ¿eh? Sí, ese me lo cargo Un segundo, me voy a tirar piña Va a salir, ¿eh? Va a salir Vale, la voy a tirar más cerrada A ver si ahora te puede piquear ¿Te piquea o no? No, acá arriba No lo veo, hermano Tienes ahí cerrada en la esquina ¿Estás a fondo izquierda, la verdad? Sí, sí No lo puedo ver desde aquí A ver, lo voy a... Cabira en... Cabira Dios Joder, macho Mira dónde está el perro, no lo veo Cabira en... Te digo la verdad, no tiene ningún sentido O sea, me está todo el rato viendo por cámaras Y ahora me va a... De hecho, me va a hacer el prefire, tío What the fuck Todo absurdo, tío Teníamos que haberle hecho algún baiteo, tío Y pusiérale a los dos ¿Ha muerto tú? No, no, yo estoy aquí de arriba A ver si sale ¿Qué ha cambiado? Jesús Trofeo en principio limpio, ¿vale? ¿Qué ha cambiado por los atacantes? No queda un enemigo El Sedax está en línea y funcionando Vale, estoy No Picasso No, cocina, cocina Ya, cocina Cocina, cocina Muy buena Buena, buena Buenísimo A mí me la... No sé, me la ha hecho el maestro, la verdad Estaba todo el rato viendo cámaras Y ya está Viendo cámaras y miraba así Y me iba a otro Y luego justo en vez de ponerse a mirar cámaras Se pone a piquear, tío Nice What the fuck Mira, va Toco, 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 toco Pues otra vez aquí, a tope El cuchillo es resbaloso, otra pieza Es resbaloso Creo que nunca he puesto resbaloso en un título, tío Es una palabra muy fea, tío Es resbaloso, hermano Es resbaloso Ah, que sí, es fea de cojones, eh, la palabra Sí Muy murciana esa palabra, te lo juro ¿Murciana? Sí, sí, sí Muy, no sé Nada, a ver, es una palabra normal Pero de ponerle un título Como que no encaja en nada, ¿sabes? A no ser que tengas un canal de, qué sé Cosas pingos ahí No, no, sí O de aceite, ¿sabes? No sé De aceite, tú también Este aceite es muy resbaloso Es malo Mismo sitio Cocina otra vez Sí, mira, vale, tiene Okidoki Tiene maestro otra vez, ¿no? Ah, es el último, es el único que falta Hace mucha gracia cuando brita el pavo Ah, de la caída, ¿verdad? Que te vas a matar Sí, sí Vale, si queréis podemos entrar directamente aquí en trofeo, ¿eh? Ya, voy a ver si le puedo hacer la misma Aunque no creo Bueno, droname, droname a trofeo Sí, sí, sí Aguanta, aguanta Vale, comunicado izquierda Buenísimo Trampilla abierta, ¿vale? Vale, nadie trofeo Tenemos una arriba Vale, mire, está en cocina, ¿vale? Vale, si te digo que entras, entras, ¿eh? Este cuarto tiene, este cuarto está debajo Sí, este cuarto está debajo No Había entrado ya, hermano Qué susto Ay, caramelo Oh, tío ¡Este reacciones! Hermano, justo me has dicho Tienes cuatro abajo, Diego No, había entrado ya, tío Estabas entrando ya, ¿verdad? Sí, tío Diego, no puede ser Uy, yo me he hecho su pala del... La clafa ya, cabrón Sí, la otra le falla a mucha Y tenía ahí medio de bala Joder, tío Mi puta cara Al ver que hay un C4 abajo, tío Nada, te lo haces Estáis uno arriba y otro lo vas a tener De todas maneras, mire, se me queda un toque, tío Que lo veo, madre Yo iría por el edificio ya ¿Has visto eso como poco fluido, Pablo? Sí, yo veo, joder Es lo que te he dicho Lo voy a dar, tío Sí, muy poco fluido Es que creo que te odio al chaval Sí, lo tienes Te va para impres... Joder, ¿cómo se dice eso, tío? La habitación es esta que estás ahora mismo No tienes en la puerta Impresora Claro, joder Está debajo, ¿vale? Y a la izquierda, a la izquierda La habitación es impresora Está a la barquina, ¿vale? Y cabrón en punto No, se la hace que lo he ido ¡No! Me cago en el cuatro ¡Ay! 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 Me cago en el cuatro, tío A mí me pasa con el tren Si Yo estoy acostumbrado a la delval Si En vez de sacar el cuchillo Tiene una gran raza Ha puesto primero la cremos Luego no sé qué Luego Oh, ya está bajando Unos ya azules Unos ya azules Como sea A ver A ver Qué buena Cali está en garaje Azul, lo llevo al cuidado ¡Sí! Qué buena Azul es uno Lo mejor contra una Kati es eso, ¿vale? O sea, pushearla Si en el momento que te falle el primer tiro, está muerta Un topfrager de mierda, colgado No, no, no Iba a hacer el refrag Soy el primero Permítense a lejos Me lo llevo yo Me lo llevo yo Toma Una al suelo Sí Me haces un topfrager de mierda Topf fuera, ¿sabes? ¡Oh! ¡He fallado! ¡Oh! Se va a oír la Kirkan, que es lo peor A ver, tú lo que ha fallado Te voy a decir, tú lo que ha fallado ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! Cuatro días jugando Nada, está pegando, está perfecto Estamos aquí para eso Para aprender y para... Echad una risa Que chame, llevo yo jugando dos días ya Y fíjate lo que le he fallado, ¿sabes? Que falla medio cargado Yo quito la Kirkan por lo mismo ¿Con qué hemos ido? Con eso, otra vez Se moja tope ¿No vas a copiar, tú? ¡Uy, Elaine, Pablo! ¡Madre mía! No te preocupes, grámonos Poco a poco ¿Tú crees? Mi escucha... Mi escucha es que tengo un rato nuevo Que se parezca a un arco, ¿sabes? Es verdad Me va a hacer seguridad Te lo compraste entre viernes, ¿no? Ayer, bueno, antes de ayer Sí Pero ya me hacen Me lo enviaron un día después, ¿sabes? Que me lo iban a mandar Y me lo enviaron un día tarde Comunico Vale Eh, no se ve que estaba la... La escena, o sea Este para mí No sé Yo voy a jugar en bandero, ¿vale? Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Cinco segundos Bomba y se muero Bomba localizada por el enemigo Vale ¿Me escucho verdad, pablete? Sí, sí, sí ¡CALVO! Buah, pues menos mal que me he quitado Si no me... Me deja más cabrón Si no... Si no... Estoy buscando tu cabeza en el mapa de casa Total, total Joder Buah, tú Entra en trofeos, ¿eh? Me han tirado como cinco flash, ¿eh? What the fuck? El enemigo ha encontrado una bomba Amar un dentro de trofeos Entró... Ah, entró por ventana, ¿eh? No, 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 no 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 Iban arriba Iban arriba Iban arriba Estar peo Bueno, sí Una arriba y otra en trofeo, yo creo Fuera de trofeo Fuera de trofeo ¿Qué estás mirando? Si no te la espera que hay, ya está, ¿eh? No, estoy mirando un hash Si se dropea como un salón Le pego una hostia No, no Dale Oh, oh Buah, minuda polla, hermano Te lo digo, ¿eh? No, me veo Última, iban a valer Sí, sí, arriba En la jefe Escopeta Ya no me ha pasado Adelante Está en trapilla Sí, sí, sí Matalo Escopeta Dale una hostia Acércate, acércate Yo te tengo Picasso Acércate Yo te tengo Picasso Acércate Te cojo Picasso Vamos, rápido Aguantáis Eso es No me juegas Que sea Papi Picasso Tío Matale Con la escopeta Espérate Vale Sí, sí, sí Si, ¿vale? Pesado, tío Sí, ¿no? Matalo, matalo Vamos, caramelo, ¿eh? No me deflades, ¿eh? ¿No, carrón? No me mantes, aquí está Hace de no ver Con la hatch Como y salvo Y te matas ¡No va! ¡A tonta! Hostia La que salió Caramelo Buah Han volado como 10 flashes Caramelo, ¿eh? Sí, sí Dios Dios Muy buena Plasma Buah La partida, chavales Pues ya tengo título Vale Vale Vale